Noticias Voz Perú No estoy seguro que alguien me va a reemplazar, estoy seguro. Bueno, igual, pero sí, sí me va a reemplazar. La problemática tan grave que se vive dentro del país por respecto a la violencia contra la mujer. Totalmente, ya les he dicho que la violencia se encuentra en la calle, en tu casa, en el trabajo, en el fósforo. Siempre en la amenaza. Así es. Siempre en la amenaza. Terrible. ¿Y cuál es su llamado para las mujeres que aún no se animan a denunciar de violencia? Bueno, que no sean tan tontos y que salgan de esa violencia porque la mujer no ha nacido para ser violentada. ¡Gracias!